Desde el Callao tenemos información en vivo con Jocelyn Revilla. Adelante Jocelyn, te escuchamos. Buen día Yurico, información en vivo desde el aeropuerto Jorge Chávez, donde en estos momentos la Policía Nacional viene realizando un operativo para la protección del turista. Es operativo preventivo contra los conductores que realizan el servicio de taxi sin contar con autorización y terminan estafando y hasta asaltando a estos turistas nacionales y extranjeros. El general Augusto Javier Ríos, director de la Policía de Turismo. Detalles de la cantidad de vehículos que vienen siendo intervenidos. Escuchemos. ¿Qué es lo que se ha intervenido? En el momento no hay ningún requisitoriado. No, no tenemos ningún requisitoriado, nos mantenemos todavía en operación. Yurico, sobre los ilícitos que se cometen en este terminal con conductores que cobran hasta el doble, triple o cuádruple la tarifa a los turistas incautos y también hay que los asaltan. El general Ríos lo que dijo es que todo tiene que ver con la informalidad. Este es el problema a raíz que debe ser combatido. Escuchemos. Lo que estamos queriendo es prevenir la posibilidad de cualquier comisión de un hecho criminal, un hecho delictivo, sea en la modalidad de estafa, robo o hurto, en agravio de cualquier persona, sea nacional o extranjera, que tome un servicio de taxi al salir del aeropuerto. Acá hay un tema de informalidad. Acuérdense que hay cinco o seis empresas nada más que están debidamente formalizadas ante el LAP y el resto de las empresas prestan el servicio en forma informal. Pero la solución integral sería, en todo caso, agrupar, asociar e inscribir de manera ordenada y correcta a todas las empresas de taxi que hacen servicio en favor. Finalmente, el general Yurico hizo un llamado a los turistas a que utilicen servicios formales y también anunció que van a continuar con estos despliegues en los próximos días. Esta es la información que tenemos en vivo para éxitos en LIME, los 95.5 de la FM La Bosca Integra al Perú. LIME